El colegio Claret de las Palmas de Gran Canaria inauguró esta tarde la división número 44 ya de sus olimpiadas deportivas, culturales y sociales. Es un acto en el que participa todo el alumnado del centro y al que asistieron orgullosos, como no, padres y madres. Este año el pregonero fue Geray Rodríguez, antiguo alumno de este centro escolar. Unas olimpiadas que en esta edición han tenido a la música como protagonista. Al acto asistieron también Pablo Rodríguez, vicepresidente del gobierno canario, y José Eduardo Ramírez, que es concejal de movilidad del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. Después de esta inauguración, la semana que viene habrá competiciones de todo tipo. Y tercero, un reconocimiento a nuestros alumnos y a nuestro equipo deportivo. Hay una tradición enorme en este centro por celebrar estas olimpiadas y darle un valor mucho más allá de lo que representa la actividad física y el deporte. Que desde luego representa valores impositivos para la sociedad y para los niños, pero en este caso también la vinculan con la cultura. Que desde luego representa valores impositivos para la sociedad y para los niños, pero en este caso también la vinculan con la cultura. Gracias.